¡Suscríbete al canal! y esos manes vienen con drone, sí o sí me lo ven van a cogerla de allá, tiraron el humo ¡No mames! ¡Ey! Estoy poniendo una mina ¡Vamos por atrás! ¡Vamos por atrás! ¡Aviso! ¡Ahí salió! ¡Ahí salió! ¡Uy! ¡Lo hubiera pateado! ¡Era Orphan Jota! ¡No! ¡No! ¡Ahí hay otra atrás! ¡Espéten! ¡Espéten! ¡Buena! ¡Chao perritas! ¡Cávite! Suena mal pero descansa el animal ¡A la uno! ¡A la uno! ¡A la uno! Están dos y dos, dos para cada lado hay otro ahí dentro de ese vagón hay dos giros ya que subió uno ya y se metió a esta casa ya para donde iba a poner milita la loca quien era la orfa estoy poniendo una mina objetivo muerto jajajaja ok hay minas este marica le alcanzo a poner no, no le alcanzo a poner activela, activela yo lo juro veis no es a mierda, esta lagueada no? especter no me dejamos ver enemigo liquidado falta la orfan yo lo mate de primerito me dejamos ver esta ahi abajo dejemelo dejemelo portero cagaos no pero yo voy a tirar el zapador de una para que lo bajen con el tenis y guarden el y guarden el mortero ve con el tapador ve con el tapador van para allá van por allá van por ahí por aquí por aquí un asesino ahí lo tiraron ahora uno tiene el mortero tiene el mortero ahí lo veo ahí muy bien yo aquí lo bajo es que te salgas ahí granada no puedo moverme disparale a ese cabrón no no voy a colocar una mina por aquí donde sabe que falta el humo va a estar por allá si porque se tiene el dron arriba y no hizo nada no se quedó en cero ya murió ya baila si eso no aguanta más o ya aquí o tú ya o no m s m Ahora sí a grabar la partida Uy, marica, les ganamos en un momentico Sí, marica Las tres partidas de Monampo hay 3-4 minutos, güey Ahí aparece el tiempo, ¿no? Vamos a grabar esto Vamos a grabar